Oye, Patricia, tu proceso de terapia es muy caro. No puedo permitírmelo. Hola, corazón. Lo primero que quiero decirte es que te agradezco tu claridad. En segundo lugar, quiero que tengas claro que entendemos perfectamente la situación por la que puedas estar pasando a nivel económico. Sabemos lo que hay a nivel contextual en nuestra sociedad en este momento. Quiero que te preguntes en qué nivel de prioridad está tu proceso terapéutico con tu pareja y en qué nivel de prioridad está el mejorar tu relación de pareja. También quiero que te preguntes, simplemente para que tú lo veas en ti, si realmente es que no hay ese recurso económico o realmente lo que no hay es una prioridad a esa área porque estamos priorizando a otras y todo estaría bien. Y además, quiero que te preguntes qué podrías hacer para tener esos recursos y poder invertir en tu proceso terapéutico con tu pareja. Muchas gracias por contactarnos. Esperamos haber aportado nuestro granito de arena en tu proceso y estamos aquí para lo que necesites.